Ya se encuentran en nuestra ciudad, cerquita a usted, los metafísicos de fama internacional, Lixo, la princesa del amor y Augusto de la Cruz. Tú que andas confundido, totalmente desorientado, la solución está aquí en el Girón de la Unión 526, Oficina 206, donde te atenderán con el profesionalismo que les caracteriza. No se olvide esta dirección, Girón de la Unión 526, Oficina 206, frente a Saga Falabella. Venga hoy mismo y sabrá que lo que te estoy diciendo es la pura verdad. Si tienes problemas en salud, dinero y amor, los metafísicos Lixo, la princesa del amor y Augusto de la Cruz, darán solución a tus problemas en un 2x3. ¿Quieres saber sobre lo que te depara el día de mañana? La lectura de cartas están a tu disposición. Ahora, si quieres enterarte aún más sobre estos grandes maestros que recorrieron muchos países del mundo y ciudades de nuestro país, también puedes contactarte mediante las redes sociales, teniendo de esta manera un franco contacto con sus miles de seguidores, los metafísicos de fama internacional. Girón de la Unión 526, Oficina 206, es la dirección que tú facilito puedes llegar. Ahora, veamos sabias enseñanzas de Lixo, la princesa del amor y del gran maestro Augusto de la Cruz. Lixo, estamos ya hoy domingo y vamos a refrescarles a todos y cada uno de ustedes, yo creo que al público del Evidente quien nos está observando ahí, amor sin secretos. ¿Hay secretos en una relación? ¿Sí o no? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, o sea, tienen que tener confianza para que no haya problemas en una relación. O sea, no debe haber secretos en una relación. No debería de haber, porque justamente si hubiera secretos en una relación, por eso es lo que pasan también los problemas, Augusto. Realmente problemas que van ocasionándose a lo largo realmente de la vivencia o convivencia en las relaciones. Señores, queremos abordar este tema porque creo que hoy domingo está usted sentadita en nuestra casa, señora, preocupada. Un día familiar. Preocupada la señora, mi amigo, usted cansado luego del trajín, realmente del trabajo. Muchos ahorita están sentados en casa y yo de verdad un apertón de manos a ese buen padre de familia. Me quito el sombrero cuando realmente veo un buen padre de familia, el cual está empeñado y empeñoso en poder realmente, como buen jardinero, mantener una relación viva. La llama el amor en una relación, Lixo. Pero hay en otros hogares, hay lágrimas y tristezas, Augusto. Desilusiones que de verdad vamos a ver en este informe, informe que viene. Yo quiero que vean de verdad las agresiones que se vienen viviendo en estos últimos tiempos. Feminicidio. Habíamos conversado acerca, en otros programas, acerca del feminicidio. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes, señores, quien les habla Augusto de la Cruz. Yo creo que como metafísico, guía espiritual, como guía, yo creo que en este campo podemos de verdad dialogar, conversar con usted, señora, con usted, mi amigo. En este informe, Lixo, vamos a hablar de las mujeres que hoy en día y hombres que realmente no denuncian estos casos de violencia. Hombres que están siendo agredidos también por la mujer, mujer caprichosa, de orasténica, colérica, que de repente está con la menopausia. Bien, vamos entonces al informe, el cual yo creo que en televisión las imágenes hablan por mil palabras. Tapó su rostro para no ver la atrocidad que había cometido. José Luis Salas viajó decenas de kilómetros para enterrar en este arenal a su enamorada. Ana Carolina Valle trabajaba como terramosa en la empresa Soyuz. Ahí conoció a Salas, con quien empezó una relación hace ocho meses. Las discusiones en la pareja eran constantes. Él la acusaba de tener un romance con un compañero de trabajo, Saúl de la Cruz. Estaba mareado, estaba reclamando. No sé si Saúl la golpea, a la fuerza. Porque ella tenía contacto con Saúl. El 21 de agosto, Valle murió en el departamento de Salas, luego de beber licor junto a él, de la Cruz y una amiga más. Su pareja no supo cómo explicar su muerte. Yo estaba con Nancy en la cama. Amanecimos los dos con Nancy. Y la carola estaba en el suelo. Pero por eso Saúl ya se había ido. Yo lo boté por mal amigo. De la manera que estaba con la carola, yo le reclamé. La terramosa fue asesinada a golpes. Su cuerpo fue puesto en una caja y enviado como encomienda a Chincha, donde su enamorado la recogió y enterró en el arenal. La muerte de Valle forma parte de una estadística terrible. 64 casos de feminicidio en lo que va del año en el Perú. En la última semana, solo en la capital se registraron tres homicidios de este tipo. Crímenes que por su crueldad cuestionan la protección e igualdad de la mujer en el Perú. El Estado y la sociedad crear las condiciones necesarias para reducir el índice de feminicidio. Mientras no se logre, la igualdad de género seguirá inconclusa. Continúan causando asombro. Lixo, la princesa del amor y a gusto de la cruz. Basta de sufrir, encuentre la felicidad. Amarre a su pareja para siempre con el embrujo de las huaringas y rituales norteños en sesiones de espiritismo. La envidia y el daño existen. Curan enfermedades con plantas medicinales. Limpian con cuy negro el daño y la brujería. Bien, Lixo, yo creo que es importante recalcar la dirección. Estamos en el Girón de la Unión. 526, oficina 206 en el segundo piso. Venga usted, señora, venga usted, mi amigo, si de repente quiere un consejo, quiere conversar con nosotros. A lo mejor está pasando posiblemente por su cabeza algunos momentos difíciles. Cuánta gente, Lixo, que ahorita estará viviendo caramba momentos muy críticos. Hombres y mujeres que se quieren matar. Exactamente, Lixo, mayormente pues las visitas son por los casos sentimentales, ¿no? Muchas lágrimas, mucho sufrimiento. No hay entendimiento en un hogar. ¿Por qué? Porque muchas veces el hombre es machista y no quiere sentarse, pues, a responder de repente las malas interpretaciones que tiene la mujer, ¿no? Y la comunicación en un hogar, tanto de los hijos como de la pareja, es importante. Efectivamente, señores. Bien, vámonos entonces, rapito, a ver el informe. Porque yo creo que el día de hoy estamos conversando acerca de cómo formar hijos vencedores. Tenemos en nuestra mesa de trabajo nuestro primer plano ahí que habla de cómo formar hijos vencedores. Vamos al informe de cómo formar hijos vencedores. No le des a tu hijo todo lo que quiere. Te será difícil y doloroso, pero es lo mejor que puedes hacer por él. Nunca olvides que tan importante como alimentarlo y educarlo, es que le enseñes a vivir valiéndose de sus propios medios. Algún día no estarás a su lado para alcanzarle lo que necesite. Por eso desde pequeño, prepáralo para la vida. Tu hijo debe disfrutar de su niñez con la inocencia propia de su edad. Recibiendo amor a raudales, pero a la vez aprendiendo a su manera que en la vida no se puede tener todo lo que se quiere, y eso depende de ti. Poco a poco enséñale a cumplir sus deberes, a defender sus derechos y a practicar el orden y la disciplina, pero sin lastimarlo. Para eso Dios te hizo inteligente. Acostúmbralo a controlar sus deseos y a resolver sus necesidades conforme sea posible. Sin alterar la naturaleza de las cosas, ni ir por encima de nadie, porque todo tiene su lugar y su tiempo. Enséñale a esperar, a decir no y a respetar el no de su prójimo. A pesar de su corta edad, él irá asimilando todos tus consejos, porque los niños, aunque no lo creas, lo entienden todo. Juega con él hasta el cansancio. Recuerda que no podrás hacerlo por mucho tiempo. Pronto crecerá y tendrá otros intereses. Mientras tanto, cuídalo, engríelo, guía sus pasos. Pero cuando se caiga, si no se ha herido, enséñale a levantarse solo. Que Dios te ilumine, para que además de darle tu amor y tu tiempo, sepas inculcarle que existe el hambre, la injusticia, el dolor, la enfermedad y la muerte. Si no lo haces, cuando crezca, estará en desventaja ante los demás y frente a la vida. En su adolescencia tendrás otras tareas que completarán su formación. Pero si de niño le diste todo lo que quería, no podrás ayudarlo mucho. Y ya de hombre, si logras superarse, vivirás orgulloso de sus éxitos. Pero si no, tendrás mucha culpa de lo que le pase. Yo creo que de verdad estos temas, como para reflexionar, espero la disculpe el caso a más de muchas personas que están ahí en la sintonía, han dicho, esta criatura maltratado, agredido. Es triste, pero son realidades que pasan, ¿no? Acá vemos pues en la criatura como ha tenido ya el maltrato psicológico hasta que llegó a un límite de que le faltó el respeto al papá. Le escupió y pues el papá no se contuvo y comenzó a maltratarlo ya físicamente. Patadas y puñetes, como si fuera realmente. Pero si te das cuenta ahí, la mamá con tanta desesperación trataba de agarrarlo al papá, de que no lo pegue porque ya lo estaba sacando sangre a gusto. Es demasiado fuerte. Agresiones realmente, señores, que se ven en muchos hogares. Eso y mucho más de verdad se está existiendo, se está viviendo hoy en día, señores. Entonces, hijos que se van de la casa, huyen como delincuentes tras haberle robado a los padres lo poco de repente que tienen. Eso estamos viviendo, señores. Muchísimas gracias por estar en la sintonía. Quien les habla, Augusto de la Cruz y mi esposa, la princesa del amor. Yo creo que somos una pareja de esposos que nos hemos decidido a ingresar a vuestro hogar, a rescatar, siquiera a una persona que me diga, señora Augusto de la Cruz, efectivamente lo que usted está hablando es cierto. Yo, de verdad, me quito el sombrero. Si alguna persona me llama por teléfono, el teléfono está en pantalla y me dice, señora Augusto de la Cruz, yo estoy educando a mi hija porque quiero que sea una buena madre. Yo estoy educando a mi hijo porque quiero que sea un buen padre. Más que un profesional, yo creo que el hijo, los valores dentro de la casa se respetan. Así es. Los valores es importante que los hijos sepan respetar, ¿no? Y los padres exigir a que se cumplan. Exactamente. No tampoco hacer todo lo que es los caprichos de los hijos. Porque hay veces le damos todo a nuestros hijos, pero no lo saben valorar. Y hay veces, pues, Augusto, si te das cuenta, muchos hijos pierden a sus padres y ahí recién comienzan a recapacitar. ¿Por qué perdí a mi mamá? Mi mamá me dio todo. Mi papá me dio todo. No le hice caso. ¿No? Entonces, las lamentaciones están de más. Simplemente tenemos que emplearlo ahora. Que ellos están vivos y que ellos, pues, tienen la suerte de tenernos a su lado. Así que sepan valorar a sus padres porque padre y madre solamente hay uno. Que tras la pausa vamos a hablar acerca de algo muy importante que iniciáramos cuando conversamos. Que mucho viene. Mucha gente nos consulta acerca de los amarres. Justamente por los problemas que hay, Augusto. Quiero amarrar a mi pareja. Madres que traen la foto de los hijos. También, esto es importante. Yo quiero, por favor, señora Augusto de la Cruz o señora Lillo. Mujeres, hay yo escuchado. Señora, yo quiero, por favor, con esta foto que separes al enamorado de mi hija. Porque veo que realmente, y esa es la intuición de la madre. Yo sé que este jovencito no le va a ser, no le va a ser buen marido más adelante a mi hija. Yo quiero que lo separes. También consultan. Hombres que de repente están decepcionados de la vida. ¿Qué hago si era Augusto de la Cruz y mi mujer me ha dejado con la carne y el peso de los hijos? Amárrenmelo, por favor. ¿Qué hacemos? Tras la pausa le explicamos. Así es. Continúan causando asombro. Lillo, la princesa del amor y Augusto de la Cruz. Basta de sufrir, encuentre la felicidad. Amarre a su pareja para siempre con el embrujo de las huaringas y rituales norteños en sesiones de espiritismo. La envidia y el daño existen. Curan enfermedades con plantas medicinales. Limpian con cuy negro el daño y la brujería. Yo creo que es importante, Lillo, recalcar la dirección donde estamos atendiendo. Así es. Bueno, nos encontramos en Girón de la Unión, 526, oficina 206, en el segundo piso. Cerquita a la Plaza de Aramas. Señora, mi amigo, si usted de repente está atravesando por situaciones bastante difíciles, no duden en llamarnos, el teléfono está en pantalla. Yo creo que es importante también indicarles acerca de las redes sociales. Mucha gente que nos están, se están ya conectando a través de las redes sociales. Está la página web www.laprincesaelamor.com Esto es importante, Lillo. Personas que nos están, se nos están ya conectando de diversas partes del Perú y el mundo. Porque estamos a través del internet en un mundo globalizado. Donde realmente lo que sucede aquí, también está pasando en otro país. Donde hijos realmente maltratados, como conversábamos hace rato, también pasa en otros lugares. Señores, Lillo, vamos a hablar de la madre sin preámbulos. Así es, a gusto, pues es importante. ¿Qué cosa es el amarre? La gente dice, como decíamos anteriormente, la gente dice, el amarre es una maldad, el amarre es una brujería. No. ¿Con un amarre puedo perjudicar a mi pareja? ¿Qué es un amarre? Un amarre es una unión, recuperar a tu pareja que ya los sentimientos pues se han estado alejando, perdiendo. De repente por situaciones de no comunicarse, de no comprensión. O de repente ha habido una tercera persona que ha metido la mano para separarlos. Pues para eso es un amarre, para recuperarlos. ¿Qué hacemos en ese instante? Por ejemplo, viene... ¿Es que puedo explicarle a la gente, Lillo? Claro, claro. Porque sabes que hay muchas personas que de repente a través del programa nos llaman por teléfono. Y nos preguntan, señor Augusto, ¿cuánto cuesta un amarre? ¿En cuánto tiempo se realizan estos llamados amarres, entre comillas? Dicho, yo creo que es importante recalcar lo que es un amarre. Yo lo voy a hacer. El amarre simplemente es la atracción de una persona la cual se fue a la casa por diversos motivos. O sea, jalar a su pareja. Recuperar. Yo quiero, por ejemplo, a la vecina fulana, yo quiero amarrarla, dicen otros, ¿no? ¿Funciona? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no ha habido sentimientos, no ha habido nada. Bien, señores, esto es un amarre. Pero algo muy importante, decía la gente, ¿el amarre se fuma? Claro, el amarre se fuma. ¿Cómo lo vas a llamar a tu pareja? Acá ya está ya armado, como se llama. Bien, vamos a efectuar las fumadas. Porque decía una señora, me acuerdo en la selva, cuando estábamos por Iquitos, nos decían justamente de que el amarre se tiene que fumar para complementar. ¿Por qué? Porque en una sesión, en una sesión que se realiza los martes y viernes, se hacen las llamadas fumadas con el mapacho virgen en la selva. En la selva. Allá, en las costas, ahí está, de los voras. Y estábamos por allí justamente, en los voras. Licho, esta es la fumada. La palabra cabalística, que venga. Bueno, la palabra cabalística es, que venga, que venga, que nadie lo detenga. Que corra, que corra, que nadie lo socorra. Vendrás a mis pies como una mansa paloma. Eso se expresa en una sesión espiritual. Bien, efectuamos el amarre, Licho. Así es. Y justamente, en plena concentración, es cuando realmente se requiere justamente esto. La energía que se puede, uno, jalar y atraer a la persona que ha dejado el hogar. Ha abandonado la casa. Jovencitas que ahorita están sufriendo un desamor. Están embarazadas, pero el enamorado no le corresponde. Señor Augusto Lagruz, aquí tengo la foto. Yo quiero, por favor, que mi pareja vuelva a mi lado. O que sea el mismo de antes. Claro, para eso es un amarre. Y justamente acá le estaba fumando la prenda y la foto, ¿no? Que está aquí. Claro, que está acá. Ah, ok. Con el corazón que le estábamos enseñando, que eso nosotros lo hemos armado. Y efectivamente, Licho, yo creo que es importante estar en el zapato ajeno, estar en el dolor, los sentimientos del hombre, la mujer, que están realmente destruidos emocionalmente porque su pareja se fue, le abandonó, en fin. Eso es un amarre. Claro, ese es un amarre. Y es importante también decir que un amarre para fumarlo se trabaja con el cigarro inca. Pero hay que saber trabajar. Hay mucha gente que ha recorrido por diversos puntos, diversos lugares, he ido de fulano, sultano y no salió el amarre. Porque nosotros tenemos justamente una explicación en base a lo que vamos a observar. Y para ver realmente si funciona, si vale o no va a existir el amarre, dicho las cartas. Que vamos a opinar más adelante. Tras la pausa. Tras la pausa, regresamos. Tras la pausa. Tras la pausa. Continúan causando asombro. Licho, la princesa del amor y a gusto de la cruz. Basta de sufrir, encuentre la felicidad. Amarre a su pareja para siempre con el embrujo de las huaringas y rituales norteños en sesiones de espiritismo. La envidia y el daño existen. Curan enfermedades con plantas medicinales. Limpian con cuy negro el daño y la brujería. Bien, yo creo que Licio Es importante recalcarle a la gente Acerque las cartas del tarot Porque algunos de repente querrán hoy sábado Leerse las cartas del tarot Claro Augusto, personas que están Teniendo problemas sentimentales Vienen a hacerse ver las cartas del tarot Porque su pareja ha cambiado de un momento a otro En cuanto a la salud En cuanto al dinero también Y en las cartas se van a ver Bien, efectivamente, estas son las cartas Personales nuestras Hay mucha gente que nos pregunta en las cartas El por qué de su desgracia El por qué no puedo ingresar realmente a la universidad Jovencita que están preocupadas El por qué, no, muchas de repente Preguntas o interrogantes que se pueden fácilmente Licio, yo creo que Resolver a través del tarot Estas son las cartas originales Nuestras, viajando por el mundo Realmente a veces conversábamos Con algunas personas que nos decían Señor Augusto de la Cruz Yo no sé, realmente Hace mucho tiempo Como que siento un tanto de aburrimiento Por parte de mi pareja Me quiero separar Aquí salen las cartas En las cartas también va a salir ¿Por qué? Si de repente Lo están separando ¿No? Personas envidiosas Que se están Metiendo en su relación sentimental ¿Por qué? Porque los ven felices Destruyen un hogar En pocas palabras Exacto Quiero saber si mi hogar se está destruyendo ¿Por qué mi hogar está un tanto cambiado Este hombre el cual me prometió amor por siempre? Y hay relaciones Hoy lo veo cambiado Así es Y hay relaciones Que es de un momento a otro Porque ayer estaban muy bien Se prometieron amor De que nunca te voy a dejar Y al día siguiente Pues cambió ¿No? Ya no quiero saber nada de ti Por último Incluso hasta Personas comprometidas No se han llegado a casar Después de muchos años De esfuerzo De sacrificio Tengo 25 años De casados Hemos realizado nuestras bodas de plata Decía una señora Preocupada Con lágrimas en sus ojos Y yo no entiendo Hoy terminamos la fiesta Con agarabía Con lujos Y al cabo de dos días El hombre realmente abandonó la casa Ya no quiso nada Se fue de la casa Sin decir nada Y eso es lo más doloroso Porque cuando tu pareja Te ingríe Hace tus cosas Es triste Cuando se va Se aleja Y no ha habido ningún motivo No me regale sal señora No me regale aceite Mi amigo No esté prestando plata Dinero los martes o viernes Son los días en los cuales Trabaja el brujo El valero Aquella persona Que por plata Es capaz de hacer cualquier cosa Ustedes no se imaginan Señores La gente está viajando A Chiclayo Salas Hay personas que se están yendo A la Guarinda de Huancabamba Están viajando Están gastando su plata Llevando una prenda Yo quiero verlo destruido Esta mujer Yo quiero verlo destruida Realmente Porque esta mujer Sinceramente No me cae Bien Licio Yo creo que antes de retirarnos Es importante Hacerles entender A más de uno Que cosa es el florecimiento En que consiste El baño de florecimiento Que es Vos Populi Hoy en día No solamente Hombres de la política Ni artistas Sino El ama de casa Se puede hacer un florecimiento Claro Por supuesto Si Se puede hacer un baño de florecimiento Para sacar toda energía negativa Vamos a enseñarle Entonces Licio Con este baño de florecimiento Que nuestra amiga colaboradora Muy conocida por todos ustedes Van a ver Y esperemos que de verdad Vayan más de uno A ilustrarse Que cose su baño de florecimiento Al estilo Cleopatra Yaha 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 Bien, y llegamos a la parte importante que veníamos conversando ya en anterioridad El baño de florecimiento al estilo Cleopatra Vamos a colocarle las flores allí, los pétalos de flores rosadas Vamos a colocarle también allí la miel de amor Esa es la miel de amor, efectivamente, un poquito allí a nuestra tina Luego a la leche con los pétalos de flores rosadas La albahaca, le estamos agregando allí la albahaca Para poder erradicar, según nuestros amigos cubanos, erradicar realmente todo lo negativo Estas son, por ejemplo, las hierbas que vienen de las huaringas de Huancabamba Hierbas silvestres, plantas realmente que ayudan a expulsar del cuerpo todo lo negativo Las hierbas un poquito a la tina para que ya luego pueda hacerse el baño de florecimiento por sí sola Y ahí está, efectivamente, a la leche El complemento justamente el cual va a ayudar a erradicar en este baño de florecimiento al estilo Cleopatra Todo lo negativo Empezamos Ahí está Plena concentración Plena concentración Y recibe Karen Aponte, efectivamente, el baño de florecimiento de la princesa del amor Lillo, efectivamente, estamos observando allí El florecimiento al estilo Cleopatra Simpática, atractiva Nuestra modelo Y realizar esto Muy importante, tener fe Tener fe Y efectivamente, la fe es importante Ahí está Todo el cuerpo El cual va a permitir sacar, erradicar todas las energías Las envidias que realmente le cometen a muchas personas Y efectivamente, Lillo, este es el baño de florecimiento, ¿no? Así es, a gusto Pues estamos dándole el baño de florecimiento al estilo Cleopatra Porque es justamente necesario que la persona que realiza el baño de florecimiento Lo haga de manera personal Ahí está Las flores, Lillo Las flores silvestres La miel de amor Bien, podemos agregarle la miel de amor Y efectivamente, ahí está Esa es la miel de amor, ¿verdad? Claro, la miel de amor es para que a ella le vaya bien también en lo que es la parte sentimental ¿No? Le vaya muy bien Y acá tenemos, pues, todo un preparado de hierbas Para que le vaya bien en lo que es salud, dinero, amor Pero le estamos echando bastante miel de amor Para que a ella no le vaya mal Ni esté sufriendo, ni llorando en lo que es la parte sentimental Ahora, este baño de florecimiento, Lillo, también Porque estamos viendo la hierba buena, la albahaca, plantas silvestres, las huaringas Este baño de florecimiento, ¿le ayuda en su viaje? También, en sus viajes, en sus proyectos Que ella quiera realizar En todo a gusto En todo a ella le va a ir muy bien Porque es un preparado al estilo Cleopatra Para que le vaya bien en cuanto a lo que es este El amor, la salud, los viajes que ella quiera hacer Todo Lo que estamos haciendo acá Con un borde de velas, este Tanto rojas como amarillas Para que ella pueda sacar todo lo negativo Y pues le vaya bien en el amor también Porque como apreciamos acá Estamos teniéndole a ella con las velas rojas Y a su borde pues están dos velas amarillas para que le proteja paz y tranquilidad Esto es lo más importante Esto es lo más importante, estas hierbas ¿De dónde vienen? Estas hierbas pues vienen de las huaringas ¿No? Viene ya un preparado que le he echado en lo que es la leche Vamos a agregarle un poquito Y acá también Vamos a agregarle un poquito para que nuestra modelo Karen Aponte pueda ella realizarse De manera personal De manera personal Ahí está Ahí está Las flores y las hierbas de las huaringas de Guantabamba Así es A gusto para que a Karen le vaya muy bien en todo su logro En todo lo que ella ha pensado Sus proyectos Planes que tenga para su porvenir Pues que todo le vaya bien Bien Así cumplimos con el baño de florecimiento al estilo Cleopatra ¡Sí! Ya se encuentran en nuestra ciudad, cerquita a usted, los metafísicos de fama internacional, Lixo, la princesa del amor y Augusto de la Cruz.